Y la última que terminamos prácticamente, a ver si os gusta, también está en el disco y se llama Mi Imperio. De tu boca a mi pecho, y por más que rectifico, y saco banderas blancas, de cedes ni en solo un metro, solo buscas más venganza. Mi Imperio de tu boca a mi pecho, y por más que rectifico, 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 y por más que rectifico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.